No te cuento nada, pero cuento todo ¡Agáchate! ¿Qué pasa cuando comes aceitura? ¿Qué pasa? Bueno Tengo un lag bastante interesante ¿Lag cerebral? Sí Y Minecraftiano Bueno, aquí estamos Oye Oye, pero aquí no había Oye, cincheto Oye, escúchame, ¿tú has cogido carbón? Ah, sí, tenemos bloques aquí ¡Madre mía, qué locurón! Vamos a coger un bloque Oye, podemos poner carbón en bloques Carbone, carbón Carbone, carbón Como la pizza, la pizza carbón Que es así como una empanadilla gigante ¿Cómo que carbón eres? ¿Y yo, cincheto? Como la Sara ¿Qué? La mujer, la mujer A ver, chincheto A ver, a ver, a ver, a ver Eh, ma chincheto ¿Qué te parlare? Io, io parlare italiano No, io puta, io puta ¡Ole! ¡Aquí estamos! De vuelta el festival de humor De este Unisco Chincheto Absolutely Pedro, este ¿te lo has curaal? Sí señor Sí! Pedro Te vamos a pagar una caña Solo por este chistaco Del principio Polisto Claro que sí coloro que sí A algún día Porque ha desaparecido Y no hay quien le encuentre Claro que sí Oye, cincheto ¿Qué? ¿Tienes hierro para fundir? Escuchame, Chinchetto Mira, Toracho, yo lo único que soy capaz de fundir en... No, esperate, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Es la tarjeta de crédito el día 4 ¡Joder! Eso es lo único que soy capaz de fundir ¿Yo sabes lo que fundió el otro día, Chinchetto? No me lo creo La taza de bates ¿La porcelana? Oh, Chinchetto Pero vamos, como si... ¿Tú has visto Terminator? Hostia, tío ¿En serio? Escuchame, Lopispo, Lopispo, tío Vamos a joderle aquí un poco Oye, Toracho ¿Qué? ¿Hemos anunciado ya la quinta temporada de Mundo Chiquito? Pues Chinchetto, si no hemos terminado ya la cuarta ¿Qué me estás contándolo? Ah, es verdad, es verdad, es verdad Entonces no se puede decir todavía nada de Mundo Chiquito 4 Ni de cómo va a ser No, no, jamás ¿Qué 4? O sea, 5, perdón ¡Un miro trinco! Es que no sabía, macho Es que no va a ser Mundo Chiquito 5 Va a ser Mundo Chiquito 4 más 1 4 más 1 4 bis No Oye ¿Qué? Dijimos que Mundo Chiquito iba a tener Una... Por respeto Siempre una temporada menos que los Simpsons ¿Verdad? Eso te acabas de inventar Lo dijimos tú y yo anoche, Nacho, con 3 copas de la mano y hablando con Pedro del chiste de los italianos ¿Mianonianos? Oye Chinchetto, no tendrás... En serio, no tendrás hierro para fundir, ¿verdad? ¿Pues qué? Pues para que lo fundas Si, 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 si Pon hierro, coño Pon aquí hierro que está aquí a tope esto Vale, vale, vale Oye, tienes un pico... Hola Un pico con fortuna tendríamos por ahí Un pico con fortuna No, ¿verdad? No tenemos pico con fortuna Si, si, que tengo un aquí ¿Solo tienes eso de hierro? Oye, tío, en serio Dios Somos pobres hasta para eso ¿Para qué? ¿Para el hierro? Hasta para el hierro Somos pobres Pero Chinchetto, pero si tenemos 5 hornos llenos Con 4, 3, 8 estas de hierro Ay no 3, 4, 8, 50, 100, 1, que me apetecan De hierro ¿Sabes qué pasa? Que quería decirlo de una manera que sonara mucho Pero no pareciera exagerado No pareciese O pareciese O pareciera ¿Oye? Oye ¿Y el encantamiento ese que se llama Law of the sea? Eh, la suerte del mar Chinchetto Hostia, vamos a pescar con él Que nos van a poner un escantamiento A perepealicos Que dicho ¿Qué es lo que has intentado decir a Petepónico y te ha salido perdón de la iglesia? Bueno, oye, escúchame, escúchame Escúchame ¿Qué estamos haciendo, Chincheto? Una casa Chincheto, una casa Y después automatizar a Matías ¡Ay, Dios mío, Matías, por favor! ¡Madre mía! ¡Pero eso nos va a llevar 14352 capítulos! Chincheto, los cagan falta ¿Qué tenemos que hacer? ¡Los cagan! ¡Los cagan falta! Los cagan hielo, que como ese de allí ¿Qué querías? ¿El pico con fortuna has dicho? Eh, con fortuna 3 Fortuna 3 y Jacinta ¡PEDRO! ¡JODER! ¡Me cago en tu vida! ¡Tío, en serio! ¡Pero por favor! ¿Quién ha escrito esto? ¿Qué clase de retardado ha escrito esto, tío? ¡POR FAVOR! Mira, chincheto, ¿sabes lo que voy a hacer? No llames a Pedro No, 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 no Espera tu momento Espera tu momento porque... ¡Tira el guion de hoy! ¡Tíralo! ¡Lo estoy buscando! ¡JODER! Toma, toma, anda, te pico con fortuna 3 No, mira, mira, mira ¿Sabes lo que te digo, chincheto? Mi guion de hoy, mi guion de hoy Toma por culo ¿Sabes lo que te digo? Mira Toma por culo el guion Pedro, métete el guion por el ojete Cabrón Vete con Nicolas Cage, hombre Que es tu amigo Bueno, chincheto Pues ahora se va a ver lo graciosos que somos tú y yo Estoy pescando Que gracia Tengo lure Yo... Yo tengo trule Y entonces tú y yo podemos hacer una canción Trule, lure Flure Rompe la segunda página que solo ha roto la primera Rompe la segunda puta página del guion, Tonacho Que solo ha roto la primera vez Es el puto roi de modo chiquito Tengo lure Tengo lure Tengo un pico de fortuna en mi inventario ¿Por qué será? Tío, el lure este mola, eh ¿Qué haces? Claro Te fijas en el agua ¿Vale? Y cuando ves que baja la ca... Hay como gotitas que salpican ¿Sabes? Como cuando... Bueno, pues eso Salen gotitas ¿Vale? Joder Entonces... Las gotitas que salpican Son... Donde hay peces y gliglios ¿Sí? Por ejemplo, si... Claro, 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 claro Está escrito solo ley, Tonacho No me decís, cheto Aquí tengo muchas leyes En mundo chiquito ¿Ves? Y cuando tiras la caña Es cuando empiezan a... A salir gotitas Ahora, 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 ahora Venid aquí Eh... Chincheto ¿Qué? Estoy haciendo la restonada Ah, muy bien Vale, dale, Tonacho Yo estoy... Pejando Pejando La madera se pesca Se veja Vale, muy hermoso Tonacho ¿Qué hacemos en guión ahora, tío? Estoy como perdida Eh... Yo estoy picando para disimular Jajaja Bueno... Eh... Yo recuerdo algún chiste que otro Pero que tampoco me atrevo ¡Toma! ¡Olé! Un salmonete ¡Ah, sí! Salmonete Es como el que tiene un primón albacete No, tío, no Sin Pedro no sé nada, eh No, chincheto Escúchame, es que Pedro hacía chistes malos Pero... Tenían su cosa Tenían su coherencia, tío Pero es que... O chincheto, es que tú no eres gracioso O sea, reconócelo O chincheto ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a ti a mí Cuando estamos los dos juntos Tomando un café? O... O una bebida espirituosa ¿Qué nos... ¿Qué nos pasa, chincheto? Porque nos quedamos mirando hacia el infinito Como si lleváramos las Google Glasses Pero sin llevarlas Y con hilito de baba colgando Y ya está No somos ingeniosos Chincheto no somos... La baba del gintónico Ya, ya, ya La baba del gintónico Ya, ya, ya No somos graciosos, chincheto Reconócelo Tú y yo... Tú y yo tenemos... Tenemos muy poca gracia Bueno, por no decir ninguna Tenemos la gracia en el ojete Efectivamente, chincheto Y el ojete de vacaciones Cuesta abajo sin frenos Y yendo a 3x por autovía de Logroño Eh... ¿Esto es así? ¿Empezamos con las rimas chungas o qué? No, no, chincheto Si me va a rimar Logroño con coño No lo quiero saber Ojen Ojen El patriarca Madre mía Madre mía Oye, yo creo que cuando hablo así Es como si no fuera yo mismo ¿Sabes, chincheto? Como si fueras otra persona Si, si, como si... O sea, como si... Uy, si estuviera poseído Estuve poseso Oye, yo la mierda a la caña esta Le he puesto lure Y la cop de sí Y... Piti-gli, pi-ti-gli Como que no, chincheto De mandillo a mi Que tú te pones así Y es como si fuera Arcortinglé Cuando va a pesca Es que te lo llevas ¡Olé! ¡Olé! ¡Coño! ¡Un salmón! El chincheto El segundo que pesca No, el primero ¿Y por qué antes me han mentido? Porque era un salmón Era un salmonete Caga, y ves No, era un... ¡Ude! Era un raufis El pez de toda la vida, vamos O sea, un pez polla Quiero decir, va a ver Un rabo, rabofis ¿Eso qué coño? ¿Es chincheto un rabofis? ¿Un pez pene? Mira lo que he pescado, Nacho Mira, ven Rabofis ¡Eh! ¿Pero por qué me pegas con la flecha? ¡Ah, no! Que soy un esqueloide ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Uy! ¡Qué malo! Ah, claro, es que es de noche ¡Y yo chincheto! Te voy a esquivar dos flechas como neo ¡Toma! ¡Y yo puta! ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡Toma ya! ¡Hostia! Pues me ha puesto fino Me ha puesto fine ¿Dónde? Es que no sé ni dónde está chincheto O sea, llevo todo el capítulo Que es como si estuviera jugando yo aquí solo Y se escucha a tu voz de fondo Porque no sé No sé dónde está Escucha He trincao He trincao con la caña a un enderman Mira ¿Vienes en serio, tío? ¡Míralo, míralo! ¡Ah, que te vea allí! ¡Espera! ¡Espera, que voy! ¡Cuidado con el teletransportido! ¡No, no, no! ¡Si se teletransporta! ¡Vuelve! La caña se va con él ¡No jodas! ¡Ja, ja, ja! Ven, que te saco a hacer pipí ¡Ven! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! Oye, espérate Oye, chincheto, por Dios ¿Estás en creativo, verdad, hijo de puta? No, 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 no No, no, cojones Madre mía Ven aquí, ven aquí Oye, que me van a matar, tío Me van a matar Yo paso de esto, tío Chincheto, paso de esto Dale, dale Dale una tollina Le voy a dar una po Poca mierda Le voy a dar Chincheto, es que me van a matar Me cago en la puta de oro ¡Buah! Estoy viendo volar las flechas Estoy sacando a pasear un enderman Claro, de noche Hay que sacar a hacer pipí ¿Qué has terminado ya? Me acabo de poner creativo, chincheto Porque es que esto no puede ser Mira, mira, mira A ver, ahora voy en creativo y te veo Escucha, dale una tollina Pero a mano A mano descubierta Sin nada, ¿vale? Que se te transporte Verás la cuerda ¡Ole! ¡Uy, qué tonto! Lo ha soltado Claro Muy bien A ver ese móvil Oye, Chincheto Vamos a hacer Toma, lo que hace Hostia, otra vez ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia! ¡Eh, aquí hay dos! Es que tú sabes que los endermans van en pareja Con la Guardia Civil, ¿no? Con la Guardia Civil, sí Eso lo pone el cuenco en el micrón Oye, Chincheto, por cierto ¿Qué ha pasado con el cuenco en el micrón? Esto lo ha hecho Lo guardaste bien, ¿no? El cuenco en el micrón Sí, escondido, ¿no? Que como que no, no, no No está perdido ¡Eh, eh! ¡Me cago en tu puerta! Digo, en tu mierda ¡Hijo de puta! ¡Que no me rompan las puertas! Que esto es de mis cosas De mis... Nanianos ¡Ah! Lo que hace el Laco de sí Este Tú metes la caña Entonces empieza a haber salpiconcitos alrededor Y cuando va a picar un pez Se ve como llega ¿Sabes? Que se ve la estela Y yo Yo creo que eso lo hace el lure Y el lag Te da hasta libros encantados de respiración No sé qué No sé qué hostia Chincheto Al... Chincheto que estoy estudiando la buquimedia Yo lo que quisiera sacar es un neumático Eso se molaría, ¿ves? Sacar un neumático en Minecraft Sí, más que nada Porque te queda siempre la cosica esa Es decir, ¿qué será? ¿Redondo o cuadrado? ¿El neumático? Claro ¿Estamos tontos o qué? Eh... Chincheto Que estamos en Minecraft Que esto es un juego de cubos Ah, ¿verdad? Sí, pero las sombras son redondas Pues yo solamente pesca O sea, almonetes Oye, tío No puedo hacer estas cosas súper épicas Que estoy haciendo Si hay zombies acosándome Chincheto, por favor Ven con la caña Oye, necesito un puffer Necesito un puffer fish Y un pez payaso Quiero un neumo Quiero un neumo Sí, neumo Quiero un neumo Que cuando digo que quiero un neumo No quiere decir que quiera un pez Con el flequillo así tirado para el ojo Sino que quiero un neumo Hostia puta Por favor, que vuelva Pedro, tío Por favor O sea, no Hay que echarle la culpa, ¿verdad? No Hostia, tío Es que chiste Chincheto O sea, ha estado bien traído Porque ha estado bien traído Eso te lo tengo que reconocer, Chincheto O sea Quiere un neumo Que no es un pez con el flequillo para el lado Y que se quiere suicidar cada dos por tres No Bueno, en realidad sí Porque Nemo como tenía la lica así como mala Viene, 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 viene Uh, llegó Eso dijo ella Bueno, vamos a ver seguir con el carbón este A ver, Chincheto Cuando empiezan, ya viene, ya viene ¿Quién? 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 ¿ Vosotros sabéis, vosotros sabéis de lo que hablamos Chincheto, cállate un mes Hijo de puta Ay, gracias por vuestras hijas ¿Cómo? ¡Quieto! Joder, que quiere un puto payaso, que tanto cuesta Oye, Chincheto, no le falta que me vayas payaso Ponte el creativo y ya está, tío No, 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 no O sea, yo estoy volando por encima del océano, pero estoy funcionando bien ¡Oye, eh, eh, el puto zombi, el puto zombi, el puto zombi Hijo de puta, hijo de puta Oye, oye, los tacos, los tacos, los tacos Que nos ven peluches arrebrados pequeñicos Es verdad, yo Hijo de puta, se dice Morcillo, morcillo Morcillo, morcillo, morcillo ¿Cuánto tiempo hace que nos dice morcillo? Es verdad, ya lo he hecho de menos, tío Hijo Chincheto, es que no sé, me has pegado a los hijos de puta Y ahora, pues, en vez de decir morcillo No, 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 sí, claro, yo, 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 claro Yo, Chincheto, en serio La cerdada esta era necesaria, tío Esto, esta ¿El qué? ¡Ah, lo de los cerdos! No sé que hablabas del mojón que dejé ahí ¿El mojón? El mojón de hielo ¡Ah, el de hielo! ¡Ay, Dios! Sí, claro Le decía, digo, este se ha instalado el mod de la caca Y está cagando en Minecraft Cagando en Minecraft No, 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 siga Y salió un mojón Bueno, vale, vale, vale Que no, que no, por favor Pero si es una cosa totalmente natural Que tú no haces caca ¿Eh? Macho, tío Claro que no Yo, es pelucho Bueno Suelta pelusa Peluchas mierda Joder, tío Vaya capítulo, tío Por favor Mira, escucha Coge el guion, Tonacho Igual algo por recuperar Saca el cero No, no, escúchame, Chincheto Es que lo he roto en 200 millones de pedazos Ya, ya, ya Yo también Pero lo mejor va a ser que Por favor, cojas el guion Lo recompongas un poco, tío ¡Otro pez! Era un payaso ¿Qué? Tiene pez payaso que valga, tío Estoy pescando en el océano Que es donde están los peces payaso En el océano Claro Son peces de agua ¡Sala! ¡Claro! ¡Agua dulce! ¡Agua salá! Oye, el otro día, tío Tenemos unos suscriptores Que son unos pataliebres El otro día estaba yo cantando La canción de Yo soy esa Vale Y... Y empezaron a pasarme vídeos De Carmen de Mairena Cantando la canción De Yo soy esa La que te la pone tiesa ¡Hombre que no! ¡Hombre que no! ¡Te lo juro! Chincheto 200 millones de vídeos De Yo soy esa La que te la pone tiesa De Carmen de Mairena Ni uno Eh, una zanahoria Ni uno De... De la grande de España De la grande de España Efectivamente Todos De Carmen de Mairena O sea Nos sigue Una panda de generaos Que no te lo pueden ni imaginar ¿Qué esperabas? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues lo que hace Chincheto! Chincheto Yo me esperaba algo mejor Chicos, este vídeo Este vídeo Que no lo vean vuestros padres No O sea, este vídeo Lo vamos a clasificar Eh... Triple X No No, no porque aún no me desnudo Vamos a ponerle un más 16 ¿Un Comor? Un más 15 Mmm... De esta manera Chincheto Llevamos 17 ¡Sí! ¡Un amarillo! ¡He pescado un amarillo! Llevamos 10 A eso de ir a decir Me refiero a un Puperfish Digo, a pescar un chino Que tampoco me interesaba mucho En este momento Que hayas pescado un chino Pero bueno No pasa nada Porque los chinos Los chinos No se pescan Se fuman ¿Qué? To show me the way No puedes decir Un chinito pescando And she show me the way ¿Vale? ¿Por qué? La canción de los siglos Salud del California Ya, 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 ya Pero... No puedes decir un chinito pescando Porque estoy plagiando a Pablo Motos Eh, no En realidad Que no, que no, que no Que no es Pablo Motos ¿Quién es Pablo Motos? Chincheto Pablo Motos es un chico Que tiene Más de una moto Pablo Motos es el presentador De El Hormiguero ¡Ah! Ese programa donde no Donde no lo llevan Bueno Sí, donde no quieren llevarnos Bueno, es que no quieran Tampoco se lo hemos preguntado ¡Eh! Lo he hecho Déjalo de mi mano Eh... Chincheto La última vez que te escuché decir eso No, 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 no Calla, calla, tío Lo he hecho A ver, tío Y Chincheto Iba a contar Se le iba a contar Se queda en colonia ¿Les hemos contado Lo de mi móvil? Sí, ¿verdad? Sí, seguramente ¡Eh! ¡Olé! ¡Me he sacado un libro encantado! Claro que te lo he dicho yo Que se sacan libros encantados Pero no tiene ni puto caso Y rompibilidad 3 Y poder 4 ¿Pero qué me estás contando, Chincheto? ¿Pero qué me estás contando? ¡Me voy de aquí! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Estoy acojonado! ¿Pero dónde vamos a llegar, por favor? ¿Pero dónde vamos a...? No, el tío es tan gilipollas Que se ha ido de verdad Y se lo ha llevado Los auriculares He llegado Hasta la puerta de mi cuarto Porque se me ha olvidado abrirla A ver Vamos, que el golpe ha sido eso Sí, efectivamente Ha sido mi cabeza O sea, el lure Es para atraer bichos ¿Y el trule? Trule lure Oh, lure Bueno, chincheto Tenemos un montón de bloques A petepólicos Para hacernos una casa súper épica Ojo, tenemos hasta cuarzo Ojo, que locurón, tío Pero esto es una cantidad de materiales A petepólicos Madre mía ¿A peté quién? A petepólicos A petepólicos Oye, no tenemos Una azada, ¿verdad? Oye, chincheto Llevo dando vueltas Como un gilipollas Todo el capítulo Da vueltas como lo que es O como lo que me han enseñado Eh, chincheto Eh, chincheto Ajá ¿Te acuerdas el otro día Cuando te pudiste hacer el gilipollas? Pues he aprendido de ti A ver ¿Cuándo he hecho el gilipollas? Chincheto Siete veces todos los días Una cada dos horas A ver Que voy a plantar aquí O sea, el gilipollas como las pastillas Una cada dos horas Efectivamente, chincheto Oye, Matías se ha vuelto a mover Eh... Te voy a decir una cosa No lo voy a mirar ¿Vale? No lo voy a mirar Para que en tu capítulo Lo movamos Y que no se note Que lo movemos nosotros ¿Vale? Porque yo creo que lo hemos dejado En el mismo sitio Que no, que no Que Matías te digo yo Que se ha movido otra vez ¿Sabes por qué sé que se ha movido? Porque antes estaba A uno, dos, tres, cuatro bloques De esto ¿Vale? Y ahora está A cinco bloques ¿A cinco? Pues apúntate una Mira, no Porque ha acabado en bloques No en el número ¿Ves? Ahora está a cinco bloques Cuenta Ya verás cómo se ha movido Cuéntalo Estoy pescando, mané Cúchame sin siete En un bloque de agua No va a pescar ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Oye, por cierto Mira, 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 mira Coño, que ha pescado Madre mía Que tema grande Mira, ya verás como Matías está a cinco bloques No se nota Que has quitado No lo he quitado yo No lo he quitado yo Igual ha sido Igual se mató Un pedo O algo ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? Ah, tío Que sí Que en serio Que se ha movido Matías ¿Va a ser así? ¿El qué? Eso Eso es lo que acaba de suceder ¿Qué ha sucedido, chincheto? Que se ha movido Matías Bueno, no pasa nada No sé A lo mejor nos quiere decir algo Se quiere intentar comunicar A lo mejor es que ir al baño El mundo chiquito empezó así Y acabó reventando todo Que luego fue un sueño O nos Ya no sé lo que dijimos Otro pez amarillo Aquí te cojo Aquí te pillo Muy bien Y otro pez de albaroto Que te da un perrito piloto Madre mía ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos? Claro que sí ¡Cincheto! Nos vamos a tu canal ¿A qué? A construirnos una caza Por favor, chincheto Que llevamos aquí No sé cuántos millones de capítulos Para construir una puta casa Vamos a construir una casa ya, por favor Que es que me tienes aquí todo loco Hazme caso, chincheto Por favor Vamos a construir una casa ya, por favor Que sí, que sí, que sí, que sí Claro, tío Que es que te estás poniendo a pescar Que luego te ponen no sé qué Que luego que se ha movido Matías Que luego se te ocurre No sé qué mierda más Y aquí no se construye una casa Yo he venido a hablar de mi libro Y no hemos hablado de mi libro todavía Que estás en el umbral de la puerta ahora, oye Venga, like, favoritos, comentáis Y nos vamos al canal de chincheto A construir la casa ¿Qué cosa más épica, por favor, chincheto? ¿Casa? Casa, casa, casa Ah, vale, vale, vale Hay que construir una casa, chincheto, por favor Que tenemos casa Por Dios, chincheto Escúchame Es que yo no sé qué te ha dado ahora con la pesca, tío Es que me recuerdas a un padre americano Un domingo por la mañana Deja de pescar de una puta vez Y quítate el creativo, coño Que llevas todo el día con el creativo puesto Joder, que puta No me vas a hacer nada No me empadas, coño Que estoy pescando Aquí tenéis Esto es lo que es O sea El tío El tío me dice Vamos a grabar muy chiquito ¿Qué ha hecho? Mira, 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 mira ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho hoy? Chincheto Pescar es lo menos épico que se puede hacer en Minecraft Mira, es que llevas 23 minutos Y mi siguiente capítulo me va a pasar los 23 minutos pescando Uy, va, que se mueve la caña No, no, bueno, bueno Tú mismo Venga Venga Los efectos comentáis Y hasta el próximo vídeo Venga, hasta luego Joder Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Yeeha